Buenas tardes en la mañana 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 Así que vamos para... Para casa. Ahora casa, de verdad. El cómo y lo pienso. Y he dicho, oye, pues mira, o me he calentado en este tema... De por eso, porque yo creo que tú en un vídeo... Vale, gente, toca cardio, así que ya estamos puestos en ello porque vamos a ir al fin a este volumen y que hay que tenerlo todo muy, muy controlado. Más allá de eso, nada, vamos a ir cortando su pelo, pero hemos estado toda la tarde trabajando. Tampoco os he comentado mucho porque al final estoy de cara al ordenador y mañana y pasado tenemos sesiones de fotos y como que no voy a poder hacer absolutamente nada de eso. No voy a poder hacer nada mañana y pasado porque vamos a tener sesiones. Os lo voy a enseñar, de hecho, no sé nada de lo que vamos a grabar. Sé que es para tema de ads y cosas de ese estilo y al final lo queremos preparar bien, lo estamos empezando a implementar en PBS y al final mola mucho. O sea, creo que están haciendo muy, muy bien las cosas en ese sentido. Os está molando mucho también y estamos empezando a mejorar mucho que era como lo que me decía en septiembre ya a empezar. Muchas cosas que vais a ir viendo, pero sobre todo a nivel de funcionamiento que vayan cada vez a mejorar las cosas y sentir todo mejor porque ha crecido todo tanto que a veces se nos está comiendo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahora haciendo el cardio y vamos a la peli. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes lo estábamos hablando también, como en plan los videos que íbamos a sacar en Estados Unidos y todo eso, ya pensándolo un poco y planteándolo y tengo muchas ganas también porque al final es cambiar un poco la dinámica y yo personalmente también tengo ganas de cambiar la dinámica. ¿Puedes llevarlo? No. No, Carlos, pero tengo ganas también de cambiar la dinámica. Realmente os lo digo en serio, o sea, tengo ganas de estar en otro ambiente, de hecho le queda muy poco a este ambiente también, que lo iréis viendo, lo iremos... Tienen muchas cosas que contaros. Por el final, si os fijáis un poco en cómo estamos ahora mismo nosotros, en las últimas semanas hemos estado trabajando mucho y hemos estado como con muchas cosas. Llevamos ya tiempo diciendo que estamos con muchas cosas. Entonces, al final todas esas cosas en algún momento ven la luz y os las podremos presentar, esas cosas, las podremos enseñar, las podremos incluir en nuestro día a día también. Y es algo muy, muy guay. Yo tengo, personalmente, tengo muchísimas ganas de que pase eso porque, no sé, es un mundo de posibilidades en gran parte. Y es muy, muy guay. Luego también lo que os digo, te vas a Estados Unidos y al final, pues, estás allí, tienes menos vida social, que aquí tampoco, que te hagamos mucha, la verdad. Pero tienes menos vida social, menos trabajo presencial y puedes organizarlo de otro modo. Perdón que estoy ya comiendo mucho y me está subiendo toda la comida. Que de hecho es lo que os he dicho antes, le he dicho a Fede, no sé qué, me ha dicho Fede, cómo no estás en volumen, ahora no estás en volumen. En un plan, bueno, vale. Así que ya. Sí, realmente, o sea, Marta lo ha calculado antes, el vídeo de ayer que lo habéis visto, estoy comiendo 6.000 calorías. O sea, es mucho. Ya me dice Fede, pues, subiremos más. Me ha dicho antes y digo, buah, se va a hacer duro. Pero bueno, yo creo que esta semana ya voy a subir bastante. El viernes pasaremos revisión, que tengo ganas. Pero la verdad es que, es por ejemplo, pues, lo he dicho antes, pero al final tener sesión de fotos dos días o cosas, no son de fotos, creo, son de vídeo. Pero bueno, no sé bien ni lo que vamos a hacer realmente, lo prometo. Tener sesiones de vídeo dos días, joder, al final es mucho curro, o sea, lo prometo. O sea, sé que muchos dicen, ¿sabes dónde es trabajo? O tal. Bueno, me da igual. O sea, a mí personalmente, es que quiero que nos hableis también, por ejemplo, cuando hacemos fotos de producto o cosas así que me las hago yo normalmente. No me gusta, o sea, no me gusta ser modelo, por así decirlo. O sea, me gusta grabar para YouTube, me gusta mucho cuando salimos por ahí a grabar. Cuando hay mucho contenido me gusta mucho grabar, lo disfruto mucho, pero es verdad que para hacerme fotos, cosas así, lo paso fatal. O sea, no os hacéis una idea de lo mal que lo paso. Ahora lo que me pasa también es que no puedo parar de pensar en el debut profesional. O sea, ahí es algo que yo llevo diciendo días, pero no paro, no paro. Y cuando estoy entrenando, antes Marta me ha visto y le he dicho no sé qué, ¿sabes? En plan, no lo puedo decir, pero es en plan, no sé qué, el objetivo muy claro, muy muy claro. En plan, ya con el rumrum, ¿sabes? Ya estoy con el rumrum ese que realmente lo piensas y dices, tío, que realmente estás en poscompetición todavía, estás en una época muy alejada. Pero yo estoy ya, como es, en la cabeza, como cada entrenamiento muy enfocado en el debut profesional, en el objetivo, en todo. En parte está bien positivo, ¿eh? O sea, soy consciente de que es positivo, pero que estoy en eso ya y me raya incluso a veces. Tengo ganas también de poder empezar a contaros cosas en ese aspecto, un poco más de planes de futuro y eso, pero lo iremos viendo. Bien, por ahora, planes de futuro le hicimos a Estados Unidos, cuando volvamos veréis cosas también muy chulas, nos iremos luego a la Olimpia, que también creo que va a estar guapísimo irnos a la Olimpia. Además nos vamos dos semanas y media, que vamos a disfrutar de la época pre-Olimpia, que es algo muy muy guay también. Y nada, eso chicos, que gracias por acompañarnos, que estas semanas están siendo un poco previas a todos los viajes y estamos acabando muchas cosas, de cerrar muchas muchas cosas. De verdad, o sea, tengo ganas de poder deciros, mira, era esto, esto y esto. Y creo que también vais a poder entender muchas cosas, porque son cosas como muy muy grandes. Así que nada, gracias por verme. Lo siento si no he vocalizado, ya os pido perdón directamente. En verdad, sé que sois muchos los que me entendéis perfectamente, sé que hay otros pocos que me rayan, aunque no vocalizo. Eso es todo chicos, espero que os haya amado el vídeo, os he dicho suscribiros. Ojalá algún día llegara a las 200.000, me hace mucha ilusión, quiero llegar antes del final de año. Me lo he propuesto en parte y de verdad me gustaría, así que si os suscribís por ahí y me ayudáis, lo agradezco. Me gusta, comentadme lo que queráis. Os leo, estoy leyendo últimamente más los comentarios, en pre-competida estaba leyendo mucho los comentarios, porque muchas veces me afectaba más, ahora que como estoy comiendo no me afecta tanto. Así que podéis comentarme. Os quiero familia. Os leo, estoy leyendo.